La cantidad que usted ofrece, ¿cuál es la base? 25 millones de colones, ok, 25 millones de colones a la una, 25 millones de colones a las dos, 25 millones de colones a las tres. Eso sería todo, muchas gracias, vamos a proceder a hacer las actas correspondientes. ¿Qué está para usted hablando? ¿Qué está para usted? Te lo ubicamos, allá en el cielo donde está yéndonos. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron. Realmente se salva el pueblo, ¿qué es lo que ustedes querían? Sí señor, gracias a la prensa, gracias a toda la gente que nos ha ayudado. Esto es un esfuerzo de todos, la iglesia, el Estado que se ha mostrado interesado también. El juzgado civil de mayor cuantía de Ciudad Quesada fue un lugar de muchas emociones. 12 millones y medio de colones, dinero reunido entre los vecinos de Caño Castilla, lograron salvar sus tierras del remate. Y le doy mil gracias al señor. Y muchas gracias, señor Jesús. ¿Cuánto costó la recolección de ese dinero? ¿Cuánto costó la recolección de ese dinero? Un montón, viera. Ella y todos, digamos, los que vamos a poner eso, digamos, tenemos que ver cómo hacemos para eso, porque nosotros no tenemos facilidades para pagar. ¿Cuál era el mayor miedo ahora que estaban rematando? Ya, y que llegara tal vez otra persona y comprara las tierras y nos dejara sin casa, donde vivir. Aparte, sí. El abogado del hombre al que se le debía el dinero afirmó que tenían la intención de ayudar a los vecinos. De parte de Víctor Manuel Chavarría, lo más importante era ayudar a la gente, ya que él, en última instancia, fue que se dio cuenta de la situación real. Los vecinos de Caño Castilla de los Chiles de San Carlos tienen tres días hábiles para pagar los 12 millones y medio de colones que restan, para la cual piden ayuda al gobierno. Caso contrario, aseguran que hasta rifasarán con tal de salvar sus propiedades. Además, deberán cancelar el dinero a una empresa que les prestó para salvarse el remate.